Muy especial, la verdad que siempre han demostrado el cariño que me tienen y yo intento devolvérselo como sé, jugando al fútbol con mucho cariño hacia ellos y nada, esperemos que sea por mucho tiempo. Bueno, creo que hay que sacar las cosas positivas que hemos hecho. Hemos hecho un buen partido ante un equipo que es muy bueno, que ya está fianzado en Primera División y bueno, queríamos los tres puntos, al final hemos conseguido uno y a seguir trabajando y a mejorar las cosas en las que no hemos estado también. Bueno, al final siempre que te pones por delante, pues tienes la ilusión y las ganas de defender el resultado. Al final no ha podido ser, pero bueno, hay que mirar en el lado positivo. Un punto, siempre es importante sumar, vamos a seguir con las mismas ganas y vamos a por la próxima jornada para intentar sumar de tres en tres.